Y que rollo mi gente, bienvenidos a un nuevo video, gente como están, espero que se la estén pasando a lo mejor Estamos de vuelta en Coliseos, en esta ocasión con el RAM Lo traemos del elemento full agilidad, vamos a probarlo un poco y cuidado porque me tocó un panda desgraciado que va de agilidad A ver, este es el mismo de siempre, el Ava con Alistair, le he metido a Fus Emeralda porque como yo sé que nunca inicio primero Y este mapa es pequeño, le quité 100 de Agi a cambio de 500 de vida, ok Vamos a gastar aquí exaltación, nos damos invisibilidad y meteríamos lo que es repulsiva con su alapada por aquí Y no hay que darle la línea esquineada a este panda, no darle esquineadamente el daño, no sé cómo se diría la palabra, se me olvidó el nombre A ver si podemos alcanzarlo, de momento sabemos que a un panda no es fácil ganarle con el RAM Porque se deshechizan, tienen estabilización, tienen de todo Y no es un counter contra el RAM pero, sí que hay uno que otro hechizo que sí le hace muy buen counter Aquí mira, una incapacitante con una envenenada por ejemplo Un doblecito también, no caería mal Y por último una insidiosa Y ahora yo creo que me quedo por acá, que igualmente él me va a encontrar Así que le activamos todo aquí, que entiendo que obviamente se va a deshechizar todo Pero aquí son mil de daño, que literalmente nos permitimos el lujo de hacerle A ver, el doble lo va a alejar Hay que meterle epidemias para estarnos curando porque esto te roba vida si no me equivoco Ok, le mete fraco explosivo al doble, ¿qué le pasa? Veremos si yo fuera él, agarro el túnel, me coloco aquí y lo lanzo Para poderme, en teoría poderme, pues mira, es que lo baja Ok Ok, él está buscando las esquinas Bueno, 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 son tres casillas, son seis casillas, me falta acercarme un poco más Así que, vamos a acercarnos Aquí Vamos a meter toxinas Y yo creo que ya, no puedo hacer más nada ¿Qué más puedo hacer? Me falta un PA Alguna No lo sé No lo quiero deshechizar eso, no puedo hacer nada Es que él no se deshechizó ni siquiera, mira Vamos a meter dominio del arma y alguna solapada, por ejemplo A ver si le quitamos el... Lo que es el frasco Ok, aquí las toxinas brutales, 1720 De veneno con las... Con todo y toxinas y nos curamos, 396 La verdad que el Erran full agilidad está bien brutal, gente Soy más fan de carruseles, la verdad Muchísimo más fan por la iniciativa y por la... Por el daño más que nada Pero el de agilidad también tiene muchísimo daño En especial este que tiene dagas sacrificiales No sé cuál set utilizan Algunos personajes de agilidad con el Erran Que van 11-6 Y no llevan daño, llevan creo que un hacha Pero no sé qué hacha llevan Y este panda no sé si se hechiza los venenos, gente Está bastante raro, ¿no? O sea... Vamos a meter incidioso aquí Si yo me acerco a tres casillas aquí Con... Zanahoria La activamos un poco más Y pues ya está, ¿no? Por eso es que no le quería meter zapa Porque sé que... Que le quitaba los venenos, ¿no? A ver, aquí 1155 El panda ya está 930 puntos de vida Me va a matar aquí un poco a la... ¿Cómo se le llama? La... Zanahoria No pasa nada tampoco Ese sombrero, gente Está buenísimo, ¿eh? El sombrero está brutal De hecho yo tengo uno Que ahorita les voy a mostrar Lo amagueé un poquito Para dejarlo con buena inni Pero lo malo es que te quita muchas resistencias Pero miren Ya acabó el turno del panda Es este Fíjense de toda la potencia que te da Si ahorita cuenta otra vez Uno de potencia Cuenta como uno de características Te da 116 de inteligencia 116 de fuerza De suerte De todo lo demás Si me explico Vamos a meter aquí Creo que no me mata Y nosotros a él sí Le metemos toxinas Y le metemos dos dagazos Que si me sale un crítico ya lo mato Bueno, sin crítico lo matamos también Perfecto, gente Realmente brutal El SRAM Y eso que no teníamos El... ¿Cómo se le llama? Ok, contra Yopuka Cuidadito Y eso que no teníamos Me voy a quedar acá Línea recta Que ahora que me acuerdo Línea recta viene bien Les repito Eso que no teníamos El velocista mayor Se lo vamos a poner aquí Cuidado contra Yopu Tiene... Míralo el pinche Yopuka Desgraciado 143 resistencias fijas No, perdimos Perdimos, gente Ojalá yo pudiera ponerme Esas resistencias Contra algún personaje Me hubiera metido Pulka Ruseles Desgraciado Este... Este Yopuka No, no le vamos a ganar Gente Difícilmente Creo que le ganamos Vamos a meter Es que si metemos doble Se va a estar curando Con el doble Así que Vamos a meter doble Aquí incapacitante mejor Nos damos esto Ok Activamos Que yo creo que a mí No me hace daño No debería, ¿no? Y me hago por acá Voy a guardar un PM, gente Míralo, bajo 243 De pasar a bajar Eh... Con dos venenos O... Bueno, no 700 600 Más o menos Pasamos a bajar 243 Qué coraje me da esto, gente Hijo de su madre Le atinó bien Imagínate que yo hubiera metido De carruseles Y se queda con cara De Maywasowski Por poder hacer tantas resistencias A ver Vamos a meter más venenos Un poco más Metemos también Lo que es inmovilización Aunque este va a saltar En teoría Mejor Inmovilización No metemos Trapa envenenada Ahora sí un doble Y me voy a dar Dominio del arma Y creo yo que me voy a quedar Por acá Bien Le activamos todo Él se va a curar Obviamente Con mi doble Que fíjate tú Que a pesar de tanto veneno De tanta resistencia Perdón Le quitamos bien Con el veneno El detalle aquí Es que se posiciona bien Porque sabe que no me tiene Que dejar respirar Ok Me viene bien Que me aleje el cháfer Ojalá que no se coloque Aquí o aquí Por favor Mira Su madre Siempre el cháfer La caga Gente Pero la caga Brutal Alejamos esto Ok Hay que acercarse Con Totsinas Y le voy a meter Un martillazo de mon O le metemos Dos estafas A ver Igualmente Él me va a saltar La cosa es que No me pegue Le voy a meter Martillazo de mon Porque la cosa es Que no me vaya A venir a pegar Sin problema O sea Aquí Por ejemplo Va a tener que dar Toda la vuelta Y si quiere dar Toda la vuelta Bueno Da toda la vuelta O si no Saltarme Veremos Creo que ya perdí Creo que este turno Fácilmente Él me va a quitar Más de dos mil puntos De vitalidad Entonces Creo que ya perdí Sin embargo Voy a intentar Hacer todo lo que pueda Porque inteligencia No tengo tantas resistencias Mira Me quitó la vida Que pensé Hay que meterle Dagazo Pero cuánto le baja Un dagazo 300 Y cuánto me curo yo Me curo como 70 De vida El doble explota Ok Le van a quedar 8 PA Y no me va a matar Entonces Vamos a pegarle Full Ok El doble En teoría Que apoya Un poco Si yo me quedo Por ejemplo Por aquí Para que no robe Vida La Yopuka Se va a dar potencia No me acordaba De ese hechizo Duelo Yopukil Hijo de su madre Gente Que hijo de su madre Acabo de perder Por donde me posicioné Metemos Totzinas Podríamos A ver Con el doble Me puedo escapar No puedo Es que no tengo Como Vamos a pegarle Full Ya me ganó Ya me ganó No hay de otra Vamos a explotarle Aquí el El doble Es que miren Realmente Creo que si no hubiera Posicionado yo aquí Si le ganábamos Aquí yo la cagué Maldita Yopuka Gente Como me gustaría Yo también Hacerme un set Así de resistencias Contra un Yopuka O contra un sacro O algo así Cuando yo sepa Que me va a tocar Un personaje O unos amudas Meterme 200 de resistencia A la inteligencia La verdad que Si te da como que Como que así Como que corajito O sea Así como que Dices que es desgraciado Este Este Yopuka A ver Quizás si contra ese Yopu También me hubiera puesto Dos posicionada Con 500 más de vida Igualmente no sobrevivía Creo que si estábamos bien Gente Creo que le jugué Un poquito mal Yo Si no me hubiera posicionado En esa casilla De aquí Se me olvidó Lo que es Duelo Yopu Creo que si podíamos Haber aguantado bien Un poquito más El no hubiera gastado Dos Yopu Y si lo gastaba Pues tenemos Este hechizo Que le hace Muy buen counter A Dos Yopu Y también tenemos Lo que es repulsiva Y aparte teníamos Al doble Ya activo Pero bueno No importa Vamos por este último combate En contra de un panda Que en teoría El panda Es muy buen counter De mi para De mi para ti Muy buen counter Para mi Son tres casillas Debería llegar aquí No llega Porque me acomode mal Y pues Literalmente Vamos a desperdiciar A ver Ojalá que no se haya dado cuenta Ya la activo Ojalá que no se haya dado cuenta Que se puede desechizar La incapacitante Pero bueno Tiene resistencias No tiene tantas O sea Si tiene muchas Pero no como el otro wey Que tenía 143 de resist Que mis venenos Le bajaban 100 Literal Como si yo fuera nivel 60 A ver Mete O la manejadora Creo que se va a dar escudo Aunque creo que no tiene ángulo Así que Aquí la caga De hecho Le puedo matar el túnel Aunque no se si sería lo correcto Bueno si sería lo correcto Pero No me conviene más Meterle incurables Por ejemplo ¿Cuánto tiene de resist esto? A ver al aire 30% Nada Vamos a meterle incurables O le metemos epidemia Creo que epidemia Ok Totsina Trampa envenenada Lo lanzamos para acá Y nos vamos a hacer invisibles Nos quedamos por acá Ok Y aquí placamos un poco A ver No sé si esto fue lo mejor En teoría Creo que mejor Me salía a meter dagazos Con una Estafa Y hasta me curaba más Pero Vamos a ver Si esto es lo mejor o no No se ha deshechizado Pendiente diente Porque no se ha deshechizado Ok Me trata de encontrar No lo consigue Se va a dar escudo No se ha deshechizado Cuidado Porque A mi también suele pasar Que se me olvida deshechizarme Cuando soy panda Ok Perfecto Que no se deshechice Me parece genial Entonces La cosa sería Acercarse aquí A ver si Me regresa al internet Por favor Metemos Un veneno insidioso Voy a meter Quizás No zapa no Dominio del arma Me voy a dar Y no sé Qué más hacer La verdad Que no sé Qué más hacer Voy a meter aquí Un chaffer Y me sale Crítico Genial Y si acaso Una trampa Mortal Simplemente Por meter Me voy a hacer Por acá atrás Y el doble Lo colocamos Por acá Y a ver Ya le quitamos De veneno 886 Se deshechiza Ahora sí Entonces No sé No sé si Le voy a ganar Al panda Me trata De encontrar Pero no lo consigue Con una jarana Creo que ella Me va en contra Si me pega Por acá Entiendo Que va a decir Bueno Pues es el único lugar Donde me falta Atacar Ok No me quita Tanta vida Ni tampoco Me consigue En contra Va a levantar Él no levanta El túnel Bueno Este Y luego me acerco El doble Este Este panda Está loco ¿No? Vamos a meterle aquí Totsinas Le voy a pegar Dos lagazos Con su estafa Ok Aunque a lo mejor Era mejor Quizás Era mejor Meter Lo que sería Un veneno Insidioso Porque dura Dos turnos Algo así Ok Las Totsinas No le hacen daño No entiendo Muy bien Por qué Pero No importa Bueno Si importa Pero no entiendo Muy bien Por qué Creo que tienes Que Ok Creo que Lo tenía que activar O algo así O no sé No entendí Pero bueno No importa A ver Se va a dar escudo Tiene 5 Bueno Debería tener más Está como bulleado Esto ¿No? Yo creo que Este turno Ya lo matamos Bueno De hecho No Porque Ah Pensé que Me metía El estado Este El El otro El panda Metemos Totsinas Aquí Se la activan Y si yo le meto Dagazos Si me saliera crítico Quizás lo matáramos Ya con el final De las Totsinas Pero mira Vamos a ser más inteligentes Y yo entiendo Que el Chaffer No es Baboso Y me va a activar Todo lo demás De hecho Voy a activar De una vez Esto Y a ver Aquí Le di ángulo Al Panda Pero bueno Aquí Fíjate Ya le activamos Bastante veneno 884 Y Quizás Les repito Les repito Ustedes una vez más Quizás Si lo matábamos Con estafa Y dagazo De una vez Pero bueno No me quise arriesgar Vamos a forzar Aquí al panda Que se gaste Alguna que otra cosita Creo que No me debía Haberle dejado Tanto Ok Va a pegarle El Chaffer Se va a dar 600 de escudo Y si yo Por ejemplo Coloco Bueno de hecho Aquí ya lo matamos Así que Pero bueno Aquí voy a despedir El video Gente Espero que les haya gustado Muchísimo Que vean en los comentarios Que les pareció La RAM Full Agilidad Voy a subir Otro más Porque me está gustando Bastante Como siempre Muchas gracias por ver Y nos vemos Hasta la próxima Estamos en top 415 Y pues vamos a intentar Bajar un poco más Del top Como siempre Muchas gracias por ver Y bye bye